Y el Toto Salvio ya está en México, ya entrenó con Pumas e incluso Pumas ya anunció oficialmente su fichaje en las redes sociales, dando así a entender que tendrán un ataque de miedo en la Liga MX. Así fue como el último refuerzo de los Pumas fue anunciado en el conjunto universitario. Se trató del argentino Eduardo Salvio, quien desde la semana pasada había llegado a la Ciudad de México para reportar con los del Pedregal en una operación que ya se había cantado desde hace varios días. El Toto Salvio llega con cartel de figura y con grandes referencias por parte de aficionados y prensa argentina, incluso se encontraba disputando el torneo local así como la Copa Libertadores, por lo que llega a CEU con ritmo de competencia. Salvio deberá viajar a Guatemala para tramitar su visa de trabajo y poder reportar lo antes posible con Andrés Lini para completar sus primeros entrenamientos y buscar llegar al partido de la jornada 2 en la visita frente a León. Desde aquel torneo de la apertura 2020, con un gran plantel, con figuras como Carlos González, Alan Mosso, Joan Vázquez, Juan Ignacio Dineno y Juan Pablo Vigón, entre otros, Andrés Lini no tenía un plantel tan poderoso o por lo menos competitivo, pues a la llegada de Salvio se suma la de su compatriota, del prete, César Huerta, Dineno y Diego de Oliveira, un ataque que promete goles y llevar a los de la capital a buscar nuevamente un campeonato. En ese sentido, Pumas nos dio a conocer cómo es que fue el primer entrenamiento del Toto Salvio con el equipo de Andrés Lini, en el cual se le puede ver muy feliz, y compartiendo sus primeros momentos como jugador del club universidad con sus compañeros, así como de su entrenamiento haciendo pases filtrados y tirando a la portería. No olvidemos tampoco que el partido contra León se ha reprogramado, pues estaba planeado que fuera el domingo 10 de julio, y es así como se ha movido un día anterior, el sábado 9, a las 19.05 horas, en donde muy probablemente podremos ver el debut de Eduardo Salvio. Y bueno, hemos llegado al final de la nota de hoy, no olvides comentar ahí abajo qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte más y mejor información. ¡Hasta la próxima!